Acompáñame Con tu mano sobre mi mano y a tu lado Todo el mundo correré y ven conmigo Cierra los ojos y en silencio, sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame Cerca de mi corazón Tú bien sabes Que te quiero y que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame 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 Acompáñame